Pues bien, yo estoy en una campaña para presidir la SOFOFA y he tomado la decisión de sincerar las prácticas malas que hubo en Chile, en el sector empresarial, pero sin acusar a nadie, sino que acusándome primeramente a mí. Yo hace más de 10 años que dejé de hacer esto. Y además, todos supieron de un nombre en particular que me causó bastante problema. Incluso vine a este canal a dar las explicaciones del caso porque dije el nombre de una de las personas a las cuales le había aportado. Lo dije públicamente. Era un candidato a presidente. Así que yo no tengo para qué repetirlo. Todos saben quién es porque lo dije públicamente. ¿Quién es? Perdona, yo... Fue el presidente Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, sí, era. Y yo dije públicamente que había aportado a dicha campaña. Y lo curioso es que cuando lo dije, sus jefes de campaña revisaron las listas de los aportes y dijeron que nos aportaron los mías. Bueno, y yo hago esto porque creo que hay una demanda de transparencia y de verdad. Y en vez de acusar a los demás, porque no quiero poner el dedo acusador, he decidido primero acusarme a mí mismo. Y me han llegado miles de comentarios que me dicen que esto es una señal de debilidad. Y yo no lo entiendo así porque para mí el hombre fuerte se diferencia del débil en que el fuerte es capaz de caminar erguido con muchas culpas sobre sus hombros. El débil no carga ninguna culpa. ¿Saben por qué? Porque siempre se le ha hecho otro. Y yo no quiero venir aquí a echarle la culpa a nadie. Todos saben quién es quién. Yo en esa época, que la sociedad chilena era menos castigadora respecto a esta materia que hoy, era empresario ya. Y ya hice mi acusación, mi autoacusación. Y anteriormente, en el año 2007, había dado a conocer algunos nombres de las personas que fueron. Y ya hice mi acusación, mi autoacusación. Y ya hice mi acusación, mi autoacusación.